Me alegra mucho que estés aquí porque hoy voy a tener un reto único en el canal y es que me han pedido que rediseñe una criatura en 3D así que a ver qué me ha salido Matín Sorondo me mandaba esta criatura que había hecho en 3D y que quería ver cómo podía mejorarla y cómo podía conseguir una criatura todavía más chula y más terrorífica Lo primero que yo he hecho ha sido crear un formato panorámico en el que normalmente se suele trabajar en la industria aunque no es obligatorio y bueno, he puesto tu criatura de referencia mitad cómodo, mitad felino, mitad tiburón o sea, ya la... cómo iba el personaje ya iba muy bien así que bueno, luego le he puesto un fondo un pequeño fondo para no trabajar sobre blanco normalmente los diseñadores siempre de personajes siempre trabajamos con un fondo gris y bueno, a mí a veces me gusta que ese fondo gris pues no sea un gris plano sino bueno, le pongo un poco de textura de papel pero es algo totalmente anecdótico mío bueno, pues viendo tu criatura lo primero que veo es que está demasiado recta ya sé que luego cuando se mueva pues se moverá y quedará chula y tal pero si ya la propia anatomía del personaje es curva mejorará mucho luego tenemos varios elementos en un cuerpo de igual cual sea la cabeza, el tórax, la cadera en este caso también la cola en tu personaje todos miden lo mismo todos son igual más o menos de grande entonces cuando diseñamos criaturas siempre intentamos jugar con otra vez la ley de los contrastes entonces contrasta esas piezas que no sean todas iguales sea fino, ancho, fino, ancho, fino, ancho, fino entonces visualmente vas a conseguir una criatura mucho más interesante que esta que parece es como un obús es que no me parece mal está bien pero bueno yo la habría hecho de manera distinta yo habría hecho algo así vale, muy rápido todo pero fíjate tenemos te voy a poner la estructura tenemos la cabeza tenemos el tórax tenemos la cadera y fíjate es lo mismo solo que tenemos fino, ancho, fino y ancho al final otra vez así consigues que tu criatura tenga una silueta sea mucho más amenazadora sea mucho más grotesca o mucho más rara y hombre pues bastante más, más, más interesante fíjate la línea de acción que tiene mientras que tu línea de acción era completamente recta entonces no estaba mal era correcta pero sosa vale entonces pues obviamente un tipo de criatura así pues es mucho más aparenta ser mucho más peligrosa vale si trabajamos la silueta fíjate quito todo y ya solo la silueta ya es una silueta interesante ya es una silueta fuerte cuando diseñamos personajes criaturas o humanos o lo que sea siempre tenemos que intentar que las siluetas sean interesantes la silueta de tu criatura le falta fuerza esta silueta ya es inquietante que encima cuando le metemos todos los picos y demás pues ya locura luego se me ocurrió decir oye pues mira a lo mejor todavía lo habría exagerado muchísimo más el pecho mucho más grande la cabeza mucho más pequeña o sea que la línea de acción fíjate que al final está todo más o menos en el mismo sitio no 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 que esté mucho más abrupto mucho más exagerado la verdad es que me gustó pero bueno como lo hago todo muy rápido pues nada salió así y luego dije bueno pues ya me encantó me vine arriba y empecé a hacerlo le metí pues bueno yo me imaginé como unas manchas me imaginé esto como si como las serpientes de coral las serpientes estas que son muy venenosas son casi todas son muy negras y con colores muy chillones y estridentes pues algo así como diciendo cuidado que soy peligroso vale entonces pues bueno me gustó la idea y lo hice así obviamente le pones un poquito de sombras para jugar un poquito más con los volúmenes y asentar el personaje también en el suelo y bueno ahora sí pues de un personaje un poquito más soso por decirlo de alguna manera aunque estaba bastante bien pues bueno tenemos un personaje pues mucho más interesante que podría ser todavía más interesante pero bueno siempre trabajando el molómetro o sea en diseño de personajes para videojuegos cine animación el molómetro tiene que estar siempre en tu cabeza o sea los personajes no puedes verlo y decir oh mira que bien no no o sea tienes que verlo y tienes que explotarte la cabeza y decir dios como mola esto pues nada Mati espero que te haya servido y que te haya orientado para tus futuros trabajos en videojuegos o en el mundo del 3D y recuerda siempre la ley de los contrastes en este caso llevada al tema de los volúmenes tenemos cuatro elementos básicos en un cuerpo prácticamente cualquiera de los cuerpos que existen cabeza costillas cadera y extremidades bueno pues juega con esos cuatro elementos para que no tengan los mismos volúmenes ni los mismos tamaños y así conseguirás que esas esas criaturas o esos personajes tengan formas mucho más interesantes y sobre todo el tema de la silueta también importantísimo un productor o un editor lo va a valorar mucho 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 y si no eres Mati y también te ha alucinado y también es una bestia de los videojuegos y quieres ganarte la vida en ese mundillo pues nada espero que también te haya servido que te haya gustado y que haya conseguido que tengas la necesidad de compartir todos mis conocimientos con esos dibujantes o ilustradoras que sabes que les encantaría ganarse la vida con sus dibujos pues nada me despido soy Javi Gamet el soñador recuérdame hasta que volvamos a vernos Javi Gamet Javi Gamet